¿Cómo transcurre la jornada electoral presidencial en Colombia? ¿Cómo transcurre la jornada electoral presidencial en Colombia? De hecho, la cuestión de los acuerdos de la paz y la implementación serán un factor decisivo. Cabe aclarar que el voto en Colombia no es obligatorio y que los índices de abstención oscilan entre el 53 y el 55%.